Tenemos el punterazo porque ha habido partido, el partido clave. Vamos Alex, vamos tú. La Supercopa de España. A ver, lúcete Alfredo, por favor, y con ánimo. El punterazo, ¡estamos! Ahora ganó el Barça, así que poco se va a lucir. 4-3, ganó el FC Barcelona al Pozo Murcia. Y gran partido porque empezó ganando 3-0 el Barça. Decía que era un partido muy claro para el Barça, muy cómodo, porque se puso 3-0, efectivamente. Luego, hasta el final, el Pozo estuvo ahí, el primer gol con José Lito, partido en Guadalajara. Recordemos que el año pasado el Barça hizo triplete y venía el Barcelona de no ganar la Intercontinental en Tailandia. Perdió con Boca Juniors. Vemos ahí la acción. Ese de Marcenio. Que permite que Marcenio, efectivamente, haga el 2-0. Un inicio casi, casi arrollador del Barcelona, que este año... Y este es el gol de Esquerdiña. Fue la noticia negativa también, porque luego se lesionó de gravedad. Esquerdiña se llevó... Un desligamento, va a estar prácticamente toda la temporada afuera. 6-7 meses. Ojalá que podamos verle antes de que finalice esta temporada a Leandro Esquerdiña. Aquí Mateo recortaba distancias, era el gol del Pozo, el 3-1. Decía que el Barça este año ha conseguido hacerse con Daniel Siraisi, Daniel japonés, jugador del Movistar Inter. Y atención a Icardo aquí, el control y la definición con pierna izquierda era el 4-1. Aquí prácticamente sentenciaba el FC Barcelona. Sí, quedaba mucho partido, pero ahí ya iba muy obligado el Pozo Murcia, el equipo de Diego Justosi. Recuerden que el año pasado jugó la final de la Liga Regular con el FC Barcelona. Y Paul Pacheco, que seguía recortando distancias, seguía intentándolo para intentar empatar. Era el 4-2 y aún tendría tiempo el Pozo para marcar el 4-3 con portero jugador. Y está Andresito, portero jugador, ahí quedaba un minuto. Y todavía la esperanza para que el Pozo pudiera forzar la prórroga. Pero el título, la Supercopa en Guadalajara para el FC Barcelona. Sergio Lozano levantaba con la camiseta de Esquerdiña como homenaje al futbolista lesionado de gravedad, como hemos comentado. Con mucho ánimo desde aquí a Leandro Esquerdiña, que también además jugó en el Pozo. Y el próximo fin de semana empieza la Liga Regular. Jimmy Cartagena-Barcelona. Gracias.